Buenos días, buenos días para todos, hoy es domingo 20 de septiembre. Bueno, estamos en el programa de hoy un poco informativo, un poco declarativo, hicimos temprano en la mañana un Periscot allí, volviendo un poco, tenía mucho tiempo sin salir por cierto por Periscot. Bueno, mi nombre es Ángel Monagas, por aquí vamos a estar de lunes a viernes, entre 6 y 7 de la mañana vamos a estar con ustedes unos minutos, 40 minutos, quizá un poquito más, un poquito menos. Bueno, llevándoles hacia amanece Venezuela, las noticias más importantes a nuestro juicio, por supuesto. Y algunos comentarios y algunas informaciones que nos parecen interesantes para todos ustedes. Hoy hemos querido hacer este pequeño programa, anunciándole, por supuesto, más o menos el ambiente en Venezuela sigue muy tenso. La semana pasada se entretuvo un poco la opinión pública luego de las gravísimas denuncias en contra de la camarilla del señor presidente interino Juan Guaidó. Bueno, un poco lo que decía, recuerdo a mi profesora, Luz Mila Niño, de cuarto año de bachillerato, hace bastantes años. Ella decía que las camarillas finalmente terminaban por hacerle daño a los gobernantes, a los líderes. Y eso es lo que le está pasando al señor Guaidó. Ni siquiera quiero pensar que le esté metido en ese asunto, quiero creer pues que es la camarilla la que está involucrada en el asunto. Pero hasta ahora un silencio ha reinado alrededor del señor Guaidó. Por ahí lanzaron una acusación muy falsa de que el FBI estaba investigando a Patricia Pueblo. Por cierto, yo no soy vocero de Patricia, pero conozco a Patricia y sé que la primera interesada en que el FBI investigue es ella y que hay gente ya relacionada con la camarilla de Guaidó tratando de comunicarse con ella para echarle tierra al asunto. Pero Patricia seguramente irá hasta el final. También otra noticia que pretendió un poco callar esta situación, además de la de Alex Saad, la famosa extradición. Yo les dije la semana pasada algo que se ha cumplido. Cuando yo lo vea entrando a Florida o a Estados Unidos, lo creeré. Un hombre que tiene tanto real, tanto real, no fácil va a ser condenado. No fácil va a ser condenado en los Estados Unidos o por los Estados Unidos o extraditado. Ese proceso va a llevar. Y lamento la irresponsabilidad de algunos periodistas, de algunos influencers, fundamentalmente del anillo de Guaidó, que quizá quisieron entretener a la sociedad creando una noticia falsa acerca de la extradición. Es decir, no es falsa en el sentido de que no va a ser inmediata esa extradición. A eso era a lo que me refería. Lo dijeron ya como un hecho que mañana salía, que pasado y pasaron videos y todo. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso va a llevar un tiempo prudencial. Por supuesto, también el tema de la ONU ocupó, todavía hoy, ha ocupado grandes centímetros, gran centimetraje en la prensa. El tema de la ONU. Hay, no solamente ha habido torturas, violaciones por parte de este gobierno, sino que uno se pregunta si en 21 años los líderes de este país han sido lo suficientemente contundentes en atacarlo. Y no hablo de líderes como la payasada esta de Leopoldo López, que salió más gordo y con la mujer embarazada después que dijo que lo torturaban y que no dejaban ver a Lilian, que lo tenían agilado y torturado. Se demostró que falso. Igual, otros casos como eso. Porque aquí se mezclan zorros y camaleones, como decía un solo pueblo, en esta situación. Esa noticia, por supuesto, de la ONU tiene dimes y diretes. En un gesto estúpido y caradurismo, el gobierno dice que fue hecho a distancia. Coño, claro que fue hecho a distancia, si no le dieron permiso para entrar. Ni siquiera a la Corte Interamericana. Entonces ahora dicen a la Unión Europea que venga de revisor a las elecciones, a la pantomima esa de elecciones del 6D. Y ni siquiera han dejado entrar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni a los veedores de derechos humanos, a las cárceles donde hay todavía muchos presos políticos. Muchos. Y yo entiendo, miren, a Caprile. Él quiso, yo creo que quiso participar, pero al ver ese berenjenal de cosas que estaba allí, se echó para atrás, retrocedió porque sabía que era un error darle beligerancia a un proceso falso, que no tiene garantía, que no tiene condiciones. Una cosa tan estúpida como que no van a haber clases presenciales, pero sí elecciones. Una cosa completamente estúpida. Pero bueno, ese tema también ocupó gran centimetraje esta semana. El tema de las elecciones. La salida de Caprile desde las elecciones prácticamente deja sin... La gente la ve como una elección de chavistas. A Timoteo, a Claudio Fermín, mi respeto, pero la gente los ve como chavistas. A Henry Falcón los ve como chavistas. O sea, Caprile quizás pudo haberle lavado un poquito la cara a esa cosa, pero no se dieron las condiciones y el gobierno ha dicho que no va a haber porque el gobierno quiere que sean el 6, está empeñado en que sean el 6, porque su problema es Guaidó. Y Guaidó va a seguir. Entonces también tenemos el otro parapeto que se va a autoprorrogar para seguir también en este manejo de los recursos y de la cosa. Bueno, el país está completamente enredado por los dos sectores. Me pareció muy interesante, por cierto, el tema... Ahorita le acaban de aprobar 348 millones a Venezuela de dólares. Tanto real que haya... que ha manejado este gobierno interino, Cidgo, Monómero, las ayudas. De verdad que tiene razón el doctor Carlos Alaimo del Partido Centro Democrático. Cuando plantea que todo ese dinero lo hagan sueldos y salarios de los sectores más empobrecidos de acá de Venezuela, que se merecen un apoyo, los maestros, los educadores, los pensionados, los médicos o trabajadores de la salud, se merecen un apoyo incluso hasta los otros sectores que también merecen apoyo en lugar de alimentar mafias que giran alrededor de Guaidó. Y ahí están las averiguaciones. Ahí está el estatus de vida, cómo ha cambiado de esas personas. Eso también, por supuesto... Bueno, renunció la gente en voluntad popular. Renunció la gente, Gustavo Velázquez y compañía, porque Leopoldo López no ha permitido que un tipo como Superlano, Freddy Superlano, se haya expulsado de voluntad popular. A mí me aterra, lo digo, me aterra salir de un gobierno corrupto de 21 años y entrar en otro gobierno corrupto. Miren lo que nos pasó con Pérez, porque ahora hablan puras maravillas de Pérez, pero bastantes cosas que pasaron en esos gobiernos. ¿Quiénes son los culpables de que haya llegado Chávez al poder? Eso no se nos puede olvidar a los venezolanos. A Dey Copey, con sus malos gobiernos. O Caldera y Pérez, los dos sepultureros que le entregaron este país a Chávez. Y ahora no nos puede pasar lo mismo. Nosotros tenemos derecho a traer gente, no joven, porque esa generación del 2000 salió muy corrupta, sino gente honesta, capaz, mirar hacia los empresarios, hacia la sociedad civil. No podemos seguir repitiendo errores. Si es que llegamos a salir algún día de esta dictadura de 21 años, que tenemos, contrario a lo que la gente dice, tenemos que empezar a pensar. O sea, a veces la gente dice, pero es que ustedes... No, nosotros le echamos bastante a la gente del gobierno. El problema es que si tenemos 21 años de mal gobierno, ¿es por qué? Revisen por qué, piensen por qué, qué hemos hecho mal o qué no hemos hecho todavía. Ahí está Mike Pompeo con las nuevas declaraciones, y entonces vuelve a aprender, la gente se vuelve a alborotar. Eso es realismo mágico lo que dijo Mike Pompeo, o Mike Pompeo. Eso es realismo mágico. De eso acusaron a María Corina y ahora lo cometió el señor Pompeo. ¿Y qué dirá Abrams de eso? Que este país hay que enderezarlo por muchos sectores. Este es el semanario La Razón, que sale hoy en Caracas. Dudo que llegue al resto del país. Bolichicos huyen de Estados Unidos. Aquí hay una cosa bien interesante. Miren, este Leonardo González, expresidente del Banco Industrial de Venezuela y socio del señor Alejandro Andrade, que está preso en los Estados Unidos, pero preso casa por cárcel, creo. Rafael Ramírez, que acabó con Petróleos de Venezuela, que arruinó a Petróleos de Venezuela, está acá, es un tío de la esposa de Vecchio. Y entonces ahora este tipo, Rafael Ramírez y compañía, no él, pero algunos están en el frente amplio, algunos de los que fueron chavistas y que se nutrieron de esto y que lo han pagado con cárcel, por cierto, esos errores. Y este que está acá, Alejandro Betancur, si no me equivoco, Alejandro Betancur López, familia de Leopoldo López, que el país está todo enredado. Supuestamente están huyendo, han adquirido otras nacionalidades y ahí están huyendo de Estados Unidos. Las acostumbradas colas, los caraqueños no están acostumbrados a hacer colas por gasolina. Caracas ha dejado de ser una burbuja y evidentemente que eso los tiene muy preocupados a los caraqueños porque dejaron de ser una burbuja. Algunos caraqueños jamás en mi vida había visto esas colas porque el problema es que la gente en el mundo cree que Venezuela es Caracas. Venezuela no es Caracas. Venezuela no es Caracas. Venezuela no se parece a Caracas. Visiten la provincia para que vean la realidad de un país desde donde sale la riqueza del país para que la gente que está en Caracas no sufra. Yo no estoy hablando aquí como regionalista, no. Una realidad. Vayan a ver a Margarita sin electricidad. Que Margarita necesita un protector contra el protector. Vayan al resto del oriente sin gasolina, sin electricidad. En el Zulian y les digo. Entonces a mí me da mucha risa cuando oigo a algunos caraqueños que no es lo mismo que se vaya la electricidad en Caracas que se vaya aquí en Maracaibo con 40 grados de temperatura promedio. Bueno, gasolina no hay ni va a haber. Y les voy a decir algo que lo dije en mi columna el viernes. Eso es mentira que los Estados Unidos impidió el paso de barcos y que va a bombardear los barcos. Eso es mentira. Eso es un cuento comunista. El problema es que este gobierno no tiene cómo pagar. Y los árabes le queremos mucho, hermano. Pero si no pagas, no hay gasolina. Esa es la verdad verdadera. Y le están pagando con el oro a los árabes. El oro de todos los venezolanos. Porque estos tipos acabaron con todo. Y el queso que había en la mesa también se lo comió. Han acabado con todo. Lo tienen ellos. A ellos no les preocupa lo que pasa en este país porque ellos están protegidos. Cuando entonces eso de la sanción a la gasolina, eso es mentira. Lo que pasa es que el gobierno no tiene las cinco refinerías, las tienen el piso, no tienen la tecnología, no tienen los repuestos y no tienen el personal. Las cinco refinerías, la poquita gasolina que sacan, se la llevan a Cuba, a Cuba. Una sinvergüenzura con las cinco refinerías. Y no tienen tampoco para traer gasolina de afuera. Llegan por cuenta gota, hacen una platica, pagan y ahí van. Y ahí van. Esa es la verdad verdadera. No hay gasolina en el país. No hay gas. No hay agua. Teniendo grandes recursos hídricos. Estos tipos acabaron con todo. Hasta con los programas de opinión y los programas... Dice la gente... Mira, pero es que el programa de Diosdado lo ve todo el mundo. Es que si no hay más programas de opinión, aquí mataron los programas de opinión. Todos. En las regiones sobrevivimos algunos. Bueno, ya yo no. Ya el colater de nuevo no se arroja. Y bueno, y ahí estamos. Y seguimos haciendo opinión desde las redes. No nos queda de otra. Dentro de los poquitos impresos también está el Universal. Fíjense que el Universal, a pesar de lo que la gente opina, yo considero que de los diarios que existen es uno de los más equilibrados. A pesar de lo que se dice del Universal. Es uno de los más equilibrados, el diario El Universal. Ahí está. Critican procesos usados para el informe de la ONU. Lo que comentaba. Arreaza y sus comentarios. Recomiendan a la OPEP impulsar la cooperación global. Suspenden vuelos para regresos económicos nacionales. A favor y en contra de las vacunas. 32 millones de hispanos habilitados para votar en presidenciales de Estados Unidos. Es una minoría, pero una minoría importante. Porque el voto latino es más consecuente que el voto estadounidense. O el voto sajón. Que hay mucha extensión. De esos 32 millones es muy poco lo que aporta el voto venezolano. Quizás en la Florida un poquito más. Pudiera acercarse dentro del voto latino a un 20% del voto venezolano en la Florida. En especial en Miami. O en el, vamos a decir, la metrópolis que es Miami-Dade. Electricidad, agua y gas son prioridad para residentes de Latillo. Son prioridad para todos los residentes de Venezuela. Para todos, para todos. Estas son las noticias más importantes del diario El Universal. Vamos a ver qué nos dice el diario. Ah, bueno, estaba viendo el nuevo Gerald de Miami. Que aunque no es un diario nacional. Ahí traía una información. Los te lo vi temprano. Ah, bueno, mira. Esto le pega muy duro a Donald Trump. Ya van más de 200 mil muertos. Eso le pega muy duro. Muy duro. Aquí estaba una noticia que estaba revisando. Déjenme ver si la consigo por acá. Oye, ya la sacaron la noticia sobre Venezuela. Lo que decía el señor Pompeo, pero lo decía de otra manera. Aquí está. Pompeo consolida alianza sudamericana contra Maduro. Promesas y promesas. Nada más. Vamos a ver qué nos dice el diario El Nacional en su PDF. El Nacional, evidentemente, que ya no es un diario impreso en rotativa, sino que sale en PDF. Pompeo consolida alianza sudamericana. Bueno, o sea, se copiaron el titular del nuevo general. La primera alianza que tienen que consolidar es la de los venezolanos. O sea, el problema es que la gente se sigue preguntando en el exterior cómo los venezolanos aguantan tanto sencillo y fácil. No hay un liderazgo que estimule, que no hay modelaje. La oposición perdió todo el tejido social. O sea, a pesar de que estos bichitos tienen 21 años de dictadura, no hay quien estimule a esa masa. La masa ha protestado. La gente ha protestado. Ayer en Boca de Uchira, en Anzuategui, casi queman una patrulla de la Guardia Nacional que agredió a la gente en gasolina. En el Zulia se encendió la protesta la semana pasada. Lo que pasa es que aquí hay unas cosas, unos errores políticos que se cometen. Y ustedes saben que en política los errores se pagan y a un alto costo. La semana pasada en el Zulia salió la gente a protestar. Entonces lo que se les ocurrió a la gente de la oposición y el Frente Amplio fue llamarlos a cacerolear. Carajo, si tienes a la gente en la calle, ¿cómo lo vas a mandar a meter a su casa a cacerolear? Bueno, y de hecho, entonces después el gobierno volvió a reducir las sobras de ausencia de electricidad. Y la gente ya se le olvidó la cosa. Porque miren, ayer estaba yo en una cola en un supermercado y escuché a una señora hablando y la veo animada. Mira, sí, no, ya se resolvió lo de la luz. Entonces yo la escucho y yo estoy metido, como buen metido que soy. Le digo, pero ya usted tiene electricidad a las 24 horas. Y me dice, no, 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 se me fue, se me está yendo ya de nuevo solo 4 o 5 horas. Ahora, así están las cosas en este país, así como se las estoy contando. Entonces la oposición no tiene el discurso, perdió la empatía con las grandes causas populares. ¿Por qué? Vaya usted a saber, podemos hacer muchos análisis de eso. El diario El Nacional también trae hoy a Andrés Parra. Este es un excelente actor colombiano, de verdad, de lo mejor. Este es un hombre que se pierde de vista en la actuación. De verdad que sí. La muerte de este conocido animador joven, Yanosky Muñoz. Buque Manuela Sáenz llegó con gasolina, unos 80 mil litros, a Caracas. Caracas, Caracas. Bueno, y otras noticias que aparecen allí. Vamos a ver qué nos dice el diario de Guaidó, del Centro de Comunicaciones. La Patilla, que es el órgano informativo de Rabel y del Centro de Comunicaciones de Guaidó. No se vaya a molestar, David, conmigo, pero es así. Aquí no sacan nada que critique a Guaidó. Nada, pero nada. Y los que opinamos en contra nos dejaron de publicar. ¿Qué hay detrás del sangriento enfrentamiento en Apur entre la Guardia Nacional y la FARA? Aparece un artículo allí. Guaidó confirmó lo de los 39 mil héroes de la salud. Ahí les voy a dar un dato, pero ya les voy a dar un dato allí. Averigüen bien esto. Ernesto Araujo, el régimen de Maduro trabaja para socavar la democracia en toda América del Sur. Bueno, Colón descubrió la América, pues. ¿Quién no sabe eso? Les voy a dar un dato allí. Bueno, fíjense. Duque ha sido más firme que Guaidó. Mire lo que dice. Es insostenible. Duque exigió actuar contra los crímenes de lesa humanidad de Maduro. Y este, Guaidó a los diputados en el exilio. Hay que dar batalla desde todos los flancos. O sea, el padre virtuoso, el de la UCA, decía que es confuso. Es verdad que es muy confuso hasta el discurso de Guaidó. Pero yo le quiero dar este dato. Me dijo un amigo. Me dijo un pajarito. Evidentemente que yo no tengo las pruebas. Pero la persona que me lo dijo goza de gran credibilidad. De que usted sabe que manejaron secretamente esa nómina de beneficiados con el bono de la salud. Y aparentemente eso también llegó a las plataformas políticas. Es decir, también le repartieron parte de ese dinero a las estructuras políticas de los partidos del G4. Es decir, AD, Primera Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular o lo que queda de ello. Averigüen eso. Tiene que haber alguien que averigüe eso. Me lo dijo una buena fuente. Bueno, estas son las notas más importantes del diario del Centro de Comunicaciones y Guaidó. La Patilla. Vamos a ver acá otro diario que siempre... Vamos a ver qué está pasando en Barquisimeto. Vamos a ver la prensa de Lara. Vamos a ver la prensa de Lara. La prensa de Lara señala hoy... Hoy, y ya la prensa de Lara... Carmen Meléndez anunció cambios dentro del gobierno regional. Miren la cara de tristeza que tiene esta mujer. ¿Por qué tiene cara de triste? Porque todo lo que prometió no lo cumplió, como todos los chavistas. Aglomeración y trasbarca genera temor en pacientes renales. Miren esto acá. Lara suma 1.141 contagios. Y aquí los larense, había una noticia de gasolina. Aquí está. Activan Consejo Ciudadano de Combustible en Lara. Podrán activar consejo de todo. Gasolina. Como decía aquel programa de La Rochela. No hay. El periódico de mi tierra, Maracay. ¿Cómo acabaron con Maracay? La ciudad Jardín. Ahora es la ciudad cementerio. De verdad. Periódico de Aragua. Vamos a ver qué dice el periódico de Aragua. Esta noticia es vieja. Vamos al portal web. Oye, no aparece en el portal web el periódico de Aragua. Vamos a ver qué nos dice el caraboveño. El caraboveño. Vamos a ver. Lo que pasa es que el caraboveño pierde mucha inmediatez. Hoy en Valencia, ahí tienen a Drácula. El caraboveño tienen a Drácula. 13 nuevos contagios de COVID, desigualdad y COVID. Las distancias a los centros centinelas en Venezuela. Exacto. 800 agentes han sido acusados por violaciones de derechos humanos en Venezuela. Eso es lo que le preocupa. Esto que está aquí es lo que le preocupa. No Maduro. Porque Maduro, el mismo informe de la ONU, le da el reconocimiento del presidente. El problema es a estos 800. Los que aparecen allí mencionados. Están sindicados de cometer delitos de lesa humanidad. Y tan pronto pongan un pie en aguas o en tierras internacionales, le ponen los ganchos, señores. Ese sí es el... Y así es que debe ser. Ahí tienen que aparecer no solamente militares, también civiles que han cometido delitos en lesa humanidad cercenando muchos derechos. Esa es la verdad. Douglas Rico advirtió sobre las estafas por redes sociales. Son las notas más importantes de El Periodicito. Vamos a ver qué dice La Hora Online. Este es un portal de Margarita. A mí me gusta bastante. A pesar de que no comparto todas las cosas, pero creo que trae bastante información. Aquella PDVS está la esposa de Antonio Ledesma. Juramentan y reafirman maquinaria ADECA neoespartana. Pero hay dos ADECA. El del TSJ y el antes del TSJ. Alí Romero, jefe del comando de campaña en el circuito 2 de Nueva Esparta. Nueva Esparta está en el pelero, en el estertero prácticamente. El protector y estos malucos alcaldes chavitas acabaron con Margarita. Es que Margarita la han destruido. Y lo lamentable es la gente que no conoció el Margarita bueno, bonito, como lo conocí yo. Mucha gente, qué lamentable que vean ahora ese Margarita donde no hay electricidad. La electricidad, el agua es una zozobra, la inseguridad parece increíble en Margarita. Y alcaldes y alcaldesas que andan como el hijo del Inver, perdido. Andan como Tarzán en Nueva York y andan haciendo lo que no tienen que hacer. Aparece el problema, por supuesto, eléctrico. No hay electricidad en Margarita. Allá el único que tiene electricidad es el protector. Él vive en Antolín del Campo, que es una ciudad, una costa bien bonita, Antolín del Campo. Y fue la gente a protestar en la casa del protector porque tenía tremenda planta. Era la inmoralidad de Dante Riva, tremenda planta. Y entonces lo que hicieron fue poner preso a los protestantes. Vamos a ver, aquí por aquí aparece. Aquí está, vecinos de Antolín del Campo trancaron la vía en protesta. Margariteños sufren de inhumanos cortes eléctricos nocturnos. Eso es así. Vámonos de una vez con el diario versión final del Zulia. El diario versión final del Zulia. Eso que están oyendo en el fondo, si lo oyen, es el agua. Porque aquí si no pagamos agua, no tenemos agua. Versión final del Zulia. Por cierto, que el Zulia, en este momento, lo más grave es la extorsión. O sea, amén del problema eléctrico que sigue grave. Es decir, es menos grave, pero igual sigue mal. Amén del problema de la gasolina que no hay. Nos estamos surtiendo de la colombiana hasta que los colombianos cierren el chorro. El problema de las extorsiones. Ayer lanzaron un artefacto explosivo en una clínica, Clínica Paraíso. Lanzaron un artefacto explosivo en Lagunillas, en un comercio chino. Y ayer secuestraron, nada más y nada menos. Gracias a Dios ya apareció a la esposa del secretario de gobierno, Lisandro Cabello. Gracias a Dios ya apareció con vida sana y salva. Me alegro por Lisandro Cabello. La Organización Mundial de la Salud, dice versión final, califica de inaceptables 50.000 muertes semanales por COVID-19. También señala en versión final, Guaidó, más de 39.000 héroes de la salud recibieron el primer aporte del bono. O sea, un mes. Ahí metieron la mano a otro. Volcan Patrulla, esto es en Boca de Uchire. Estados Unidos anuncia ayuda adicional de 348 millones para atender crisis venezolana. 348 millones de dólares y Vergara hace así. Y Lester Toledo hace así. Ay, señor Guaidó, qué bueno sería que usted pusiera orden allí. Y ordenara cárcel para esos vagabundos. Y que el FBI investigue todas esas cosas, me parece muy bien. Aparece la propuesta que yo le decía de Carlos Alaimo. Propone a Guaidó un complemento salarial para pensionados y educadores. Me parece que esa es la mejor manera de utilizar todo ese dineral de monómero, de sirvo, del procurador ese que ha hecho y el queso que había en la mesa también se lo llevó. Esta propuesta me parece de las más serias. A pesar de que digan, aunque seas amigo tuyo, seas amigo mío. Y hemos tenido diferencias cuando no coincidimos. Mueren cuatro militares durante un enfrentamiento con irregulares en Apure. Médicos Unidos de Venezuela, cifra de muertes del sector salud por COVID-19 se elevó a 178. Donan insumos médicos al Hospital General del Sur. Vean algunas de las notas que aparecen en el diario versión final. Está pasando algo con la gasolina. Ciertamente el Táchira y el Zulia se están nutriendo de la gasolina colombiana. Pero a diferencia de los venezolanos, los colombianos sí van a defender su gasolina. Y no duden que llegará un momento que van a frenar ese chorro porque los estamos dejando a esa zona de la Guajira y a esa zona de Cúcuta que ellos nunca habían atendido con gasolina suficientemente el gobierno de Colombia. Ahora les está afectando más porque se las están trayendo a Venezuela porque se está cobrando a dos dólares el litro. Entonces se van a ver afectados y llegará un momento dentro de muy poco que también ellos ahí sí van a cerrar el chorro. Ojalá que esto nos sirva de elección para el futuro. Bueno, señores, les informo nuevamente que a partir del lunes estaremos con ustedes por esta vía presentándoles Así Amanece Venezuela. Estamos a través del portal, no lo dije, Net Noticias. Net Noticias, saludos Arturo allá en Colombia. Net Noticias estamos. También hoy salimos por Periscota. Nosotros trataremos de hacer un esfuerzo por llevar esto lo más a otras redes. Estamos en YouTube, por supuesto. Y gracias a todos ustedes. Mi teléfono es el 0414-631-8141. No se vayan a molestar. Le tengo que meter a esto alguna que otra publicidad. Los que quieran tener publicidad en nuestro programa estamos a la orden. Le damos redes también con su programación. Y los que quieran colaborar con este esfuerzo que hacemos con mucho esfuerzo. Nosotros tenemos una cuenta Paypal o Paypal como se escribe Paypal.me slash raya caiga quien caiga. Los que quieran colaborar con este humilde servidor. Hoy es domingo, por eso estoy sin afeitarme. Les repito mi WhatsApp, 0414-631-8141. Y por supuesto, también les informo mis redes en Twitter, Periscota e Instagram, arroba Ángel Monagas. Estaremos pendientes de todos ustedes. Que tengan un feliz domingo. Y pendientes. Seguimos acá sin gasolina. Graves problemas eléctricos. Pero aquí estamos. Hay que seguir dando la lucha, la pelea. Saludos a todos los amigos que nos escuchaban por la emisora. Ya no vamos a estar en la emisora, pero vamos a estar por acá. Por YouTube de lunes a viernes. Con mucho esfuerzo. Quiero que me perdonen los inicios. Estamos adquiriendo algunas destrezas. Gracias a mis hijos que me ayudan en esto. Y haremos todo lo posible por darles a ustedes la mejor información y los comentarios. Feliz domingo para todos. Saludos cósmicos donde quiera que se encuentren. En las bendiciones del Padre Celestial. Que los acompañe. Que la fuerza también los acompañe el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.